Bien, hemos terminado la carrera, hemos cruzado la línea de meta y ¿qué hacemos? Pues seguimos caminando un poco, unos minutitos para ir eliminando el ácido láctico que se acumula durante el ejercicio y evitar las tan temidas agujetas. Y no olvidéis nunca estirar bien para evitar lesiones musculares y tendinosas.